Desde la comunidad San Ramón Grande, el coro, la voz y la voz de San Ramón, presenta Presenta su primer volumen de cantos católicos en Canjubal y en castellano Para cualquier eventos religiosos, comuníquese al teléfono 5728-9910 5728-9910 Ser como eres tú, servidor de los demás Y haz que la voz, la voz de San Ramón, al bien de tu pez Si tú en casa de la Biblia, si voy de viaje, conmigo va Ya con ella vivo en todo momento, porque es mi fuente de inspiración Si voy a misa, llevo la Biblia, y el catecismo con ella voy Al paita, llevo la Biblia, y el catecismo con ella voy a ir Somos una gran familia, apóstoles de las palabras Somos una gran familia, apóstoles de las palabras Biblia, y el catecismo con ella voy a ir Y la Biblia, y la Biblia, y el catecismo con ella voy a ir Y la Biblia, y el catecismo con ella voy a ir Y la Biblia, y el catecismo con ella voy a ir Y la Biblia, y el catecismo con ella voy a ir